Buen día, hoy no vamos a hacer un cóctel, hoy vamos a hablar sobre utensilios que necesitamos en la coctelería, aunque en un vídeo anterior os decía que si no tenéis se pueden sustituir por cosas que tenemos cotidianamente en casa, pero me habéis pedido varios que haga un remix de utensilios, así que lo primero que vamos a ver son las cocteleras, esta es una coctelera Boston que tiene un tin de cristal y uno metálico, la forma de meterlo no es así, sino es lateral, se le da un pequeño golpe, la forma de abrirlo dando un golpe en el lateral y se abre, también las hay por supuesto con los dos tin de metal, pues esta sería la coctelera Boston o americana, luego tenemos la coctelera de tres cuerpos tríptica o clover, se la llama de las tres maneras, las hay de mil tipos, es la más común, la que se ve más en cualquier tienda, un dato importante, esta coctelera se debe cerrar de la siguiente manera, primero se pone esta parte que además tiene un colador o strainer, por eso es muy utilizada sobre todo para las personas que empiezan y se le pone primero esta pieza y después esta pieza, ¿por qué? porque si no hace una burbuja de aire y es dificilísimo sacar después, otro dato curioso es que esto puede servir de jigger o vaso medidor, tiene una onza, esta es la que más se utiliza de manera amateur, luego está esta que es también una o dos piezas, se llama coctelera francesa o parisienne, se mete así y ¿cómo se abre? se le da un golpe y se hace un movimiento circular, esta es un poco más complicada de utilizar, es muy bonita es más complicada de utilizar, bueno hay una que yo no tengo que sobre todo la utilizan en argentina que se llama bahía, lo siguiente de lo que vamos a hablar es de los jigger, los jigger son los vasos medidores, hay de mil tipos, sirven para medir de forma exacta las medidas de los cócteles vamos a hablar de las barspunes, esta es la de contrapeso, esta es muy buena para macerar a esta, a este tipo, que llevan ese círculo en la parte de abajo, se les llama cucharas imperiales o inglesas las Hoffman o de paleta, ¿veis? esta tiene en la parte de abajo una paleta y luego están las fashions o de fantasía, que en la parte de arriba pueden llevar desde calaveras hasta dedos como el del dedo de Jerry Regan me parece que es en fin, cucharas, ¿para qué sirven básicamente? pues para mezclar rápidamente sobre todo, ¿con qué? cuando utilizamos lo que son los vasos mezcladores hay metálicos de cristal más grandes, más pesados, normalmente son pesados y grandes pero si no tienes esto, pues por ejemplo, con este vaso, este tin de la coctelera Boston, sirve tienen la parte de arriba con una apertura bastante grande, porque se suelen utilizar hielos grandes y es para hacer un enfriamiento del cóctel removido, no agitado entonces, tú tienes una cucharilla y lo que estás haciendo es esto, ¿vale? pinzas, pues pinzas, estas son básicamente para hielo, estas también son como de resorte a mí estas son de las que menos utilizo, las que menos me gustan, estas son de precisión se me había olvidado que hay otro tipo de cuchara que lleva como una especie de tridente en esta parte de aquí, en la parte contraria a la cazoleta, lleva un tridente que sirve básicamente pues para coger trozos de fruta, etc. y yo no sé dónde tengo la mía vamos a hablar sobre los coladores estos son los coladores de maya fina estos son los coladores de gusano o de oruga, no sé cómo se dice en tu país este es un colador julep que sirve básicamente para cuando tú has hecho un cóctel en un vaso mezclador pues lo pones así para que se cuele el cóctel pero no se cuele en ninguna parte de hielo cuando tú has hecho un sequeado pa 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 y tiene fruta y hielo ¿qué pasa? pues que si tú utilizas solo el colador de oruga se pueden colar pequeñas partes de hielo o de fruta ¿qué pasa? que de esta manera tú coges y lo cuelas y el cóctel queda absolutamente limpio luego estamos con el tema tabla la tabla debe ser plástica ¿por qué? porque cuando uno utiliza el cuchillo hace una raja y en esa raja que has hecho si es de madera las bacterias se cuelan como consecuencia esto es mucho más higiénico de hecho ya es obligatorio los cuchillos pues pueden ser este tipo de cuchillo este tipo de cuchillo cuchillo de sierra etc están los peladores de este tipo de este tipo de este tipo también es parte importante lo que es un abre botellas los picos dosificadores pues que los hay de muchos tipos metálicos, plásticos los hay para hacer fler estos por ejemplo son dosificadores tienen para 30 mililitros para 20 mililitros en fin es muy socorrido a la hora de preparar muchos cócteles los picos dosificadores están muy muy bien los exprimidores por ejemplo este es un exprimidor de limas y limones los hay de un tamaño más grande que también sirven para las naranjas puedes utilizar el de toda la vida eléctrico en fin la antorcha la antorcha sirve principalmente para cuando vas a hacer un ahumado en vez de un mechero pues utilizas una antorcha que da un fuego más dirigido esto de momento es todo lo que os tengo que contar sobre las herramientas si tenéis alguna duda y yo os la puedo solventar pues estaré encantada siempre me gusta que me hagáis comentarios que me hagáis preguntas que me hagáis sugerencias y bueno otro día haré un también un remix de tipos de copas vasos, etcétera para que se utilizan y demás bueno pues nada salud a disfrutar y nos vemos en la próxima chao